¿Quieres? Me encantaría ir a LISTI con mis compañeros. Me encanta ir a LISTI. Me encantaría recorrer todo el LISTI. Me encanta recorrer el LISTI. Me encantaría poder leer cualquier libro. Me encanta leer. Me encantaría entender las explicaciones de mis profesores. Me encanta aprender en clase. Me encantaría poder jugar con mis compañeros. Me encanta jugar con mis compañeros. Me encantaría aprender informática. Me encanta la informática. Me encantaría poder competir con mis compañeros. Me encanta competir con mis compañeros. Si quieres, puedes. Diez es sobresaliente. Once es más que diez. Saca un once en solidaridad. La formación. Si te da. Gracias.